... Pues dada la diferencia de puntos entre ambos equipos, el local se podría coronar campeón con una victoria esta noche. El otro equipo seguirá teniendo posibilidades al título si ganan o empatan hoy. Ahí están los titulares para el conjunto merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un... ¡Rodríguez! Poco peligro y fácil para el portiro. A detener el juego, tiro libre. ¿Y tan temprano una falta? Sin duda alguna afectará el resultado del partido porque Cristiano Ronaldo siempre está. La verdad no lo vamos a engañar. El cambio de ritmo es impresionante. Aparte, la pelota bien pegadita al pie. Tiro libre tras un fallo tempranero. El resultado de estar bien parado intercepta el balón. Es para pegarle lo cerca que ha pasado esa pelota. ¡Qué lástima que no entró! Balón de Thiago. Coque. Ahí van los dos al choque para quedarse con la pelota. Fernando José Torres. ¡Se viene un saque de arco! ¡Modrits! Balón para Karim Benzema. ¡Fernando José Torres! ¡Desde el costado cruzando la pelota! ¡El arquero que se queda con esa pelota! ¡Le pega, le pega! ¡Un bombazo que se queda en las manos del arquero! ¡Mala le entrega para regalarle el balón al contrario! Gabi. Filipe Luis. ¡Le pega! ¡Se le escapa! Mirá cómo suspira el arquero. Pensaba ir a buscarla adentro. Bien parado. Enorme anticipación. Llega y se queda con la pelota. James Rodríguez. Elegancia para el servicio. Espectacular el pase. ¡Empa! ¡Este es buena! Se abre el paso. Nuevamente el arquero. ¡Estado excepcional! Y la pelota se va al tiro de esquina. Balón para Karim Benzema. Venían armándose bien en el juego. Pero han perdido el balón. ¡Buena pelota por la banda! ¡Pelota para el arquero! Luka Modric. ¡Es suya la pelota! Balón de Thiago. ¡Y ahí va metiendo la bocha al área! ¡Thiago! ¡Hasta parece fácil con un arquero así! ¡Se viene un córner! A ver si lo aprovechan. ¡Pierden la posesión de la pelota! Cristiano Ronaldo. Balón de Thiago. ¡Raúl García! ¡Ha estado sensacional el arquero! Una preguntita. ¿Le sacarán provecho a este córner? ¡No! ¡No! Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario. ¿No se le da? No. Se le eleva bien, pero sin embargo, no le pega de lleno. Van a terminar lamentando estas oportunidades falladas. Hay que ver lo mal que le pegó ante un centro que solamente había que ponerle la cabeza. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. El árbitro silbado. Se viene la tarjeta amarilla. Bien sacada la tarjeta. Y ahora, ¿ahora qué va a hacer el árbitro? Marcelo. Gabi. Ahí está, regalito adelantado. Que lo tome y se la lleve. Se abre paso y puede ser una oportunidad. Rechaza el arquero y sigue. Se ha cruzado oportunamente. La colocación es todo. Gran anticipo y se queda con la pelota. El árbitro le está sumando cuatro más al partido. Raúl García. ¿Será que no la aprovecha? Sin problemas para el arquero. Solamente caminando llegó esa pelota. Rodríguez. Cristiano Ronaldo. Le va a dar pelota larguísima que termina dejando cero peligro en el área. Y fíjate que es un jugador que se atreve de esas largas distancias y a veces la mete. Hemos llegado al final de los primeros 45. Hemos llegado al final de los primeros 45. Hemos llegado al final de los primeros 45. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!